Oye, ñañito, ¿a dónde tú te has ido? Yo te extraño mucho, dime dónde estás Cuando en la cantina chupábamos juntos Olvidando penas, penas y traición Cuando en la cantina chupábamos juntos Olvidando penas, penas y traición Hoy me encuentro solo, triste y afligido Bótame, ñañito, no lo encuentro más Hoy me encuentro solo, triste y afligido Bótame, ñañito, no lo encuentro más Vuelvo a la cantina Pido una cerveza, luego me doy cuenta Que hasta chido estoy Vuelvo a la cantina, pido una cerveza Luego me doy cuenta que hasta chido estoy Por eso, ñañito, vuelve pronto, amigo Porque yo te extraño, ya no aguanto más Por eso, ñañito, vuelve pronto, amigo Porque yo te extraño, ya no aguanto más Ñañito, querido, en donde tú te encuentras Me dicen que te has ido A España, Italia, New York Lo más importante, ñañito Es que me mandes unos dolaritos Vuelvo a la cantina, pido una cerveza Luego me doy cuenta que hasta chido estoy Vuelvo a la cantina, pido una cerveza Luego me doy cuenta que hasta chido estoy Por eso, ñañito, consígueme la visa Mándame el pasaje, ya no aguanto más Por eso, ñañito, consígueme la visa Mándame el pasaje, ya no aguanto más